Gente, buenas tardes. Estamos acá ahora con Mateo Moreno. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muy contento de estar acá con ustedes. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. A nuestra segunda experiencia en Paquete de Venta. Yo creo que vengo bien. Tienen que seguir. Creo que ahora, a partir de que esté yo, va a estar suerte. Bien, eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Bueno, contanos un poco. Es la primera vez que charlamos con vos. Sí. Te decías que hace un poquito, tres meses, estás viviendo en Argentina. ¿Por qué elegiste venir a nuestro país? Porque tengo una nena, que es Niti Niti, ex Argentina y Uruguaya. Igualmente, también teníamos una idea de cuando ella empezaba el primer grado, que tuviera también el print de argentino, para que consiga en los dos países, un poco, y después ella eligiera. Y por otro lado, también se editó mi disco, a través de Yo Barca, que sobre todo tengo un pujón más. También la situación en Uruguay, yo he tratado de usted, yo también tenía ganas de volver a la Argentina con mi proyecto. Hablando ahora, metiéndonos en la música, vos decías, bueno, tu proyecto. ¿Cómo fue este paso de pertenecer a una banda sin plano importante a estar solista, a ser solista? Es decir, bueno, desde el lado, no sé, desde la parte musical, desde dónde empezar a componer, desde quiénes somos que te acompañan, cuáles son los retos en contra. Bueno, mira, yo confío en el año 2007-2008, que no te gusta más de tiempo. En el 2008 es la que mi primera disco llamaba Augusto, en el 2010, la que mi segundo disco se llamaba Kajma, y después tuve 5 años para hacerse, porque esa conclusión mediana, que es muy grande, 15 temas, para mí, son un poco conflictos. Pero bueno, también estuve yo viajando bastante por Brasil, trabajando como bajista en Brasil, fui a México, estuve produciendo una cantidad de artistas súper visibles en Uruguay, desde el amor de la canción, como estaba Rejaldoso, a Tijeros, a Tijeros, a Tijeros, a Tijeros, aprendiendo lo que es todo el mundo del estudio, un poco más, yo estoy trabajando en un gran estudio, que es como un análogo de Ramaphoni, de la que se llama Vivache, y básicamente no soy voz solita, porque me he dedicado al 100%. Ahora, después de 2015, salí el disco en Uruguay, y posteriormente salió acá a fin de año, tras el sello Barca, peleando, y ahí me volvieron la gana de estar en contacto con la gente, volver a Argentina, volver a estar subiendo al escenario y estar de gira toda la semana, que es un poco lo que estoy buscando, es bajar un poco de trabajo de laboratorio, y es un cambio, es un cambio muy grande, estar de una banda que está guardado, que ya tiene toda la estructura, que es una empresa, que ya anda, no sé qué, a estar solo, pero a su vez es un poco... Primero, desde la parte de los clientes, desde ese lado, del otro lado de la compañía, del trabajo, del apoyo, de quien, digamos, es un cambio muy brujo, ¿no? Sí. Debo decir, bueno, es que yo en un estadio, a decir, bueno, tengo que arrancar en... Tengo que armar el evento. En teatrilla. ¡Claro! Sí, 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 carece un cambio, pero yo creo que a todo músico que ha pasado, porque yo he pasado desde tan chico también, le hace bien, porque es como una vuelta, a la tradición, es una vuelta a comenzar, y yo lo hice todo esto con un cambio estético y un cambio artístico, que ojalá, lo gana todo el mundo y tener la suerte de hacer lo que quieren por sus mejores amigos en un momento de su vida, a lograrlo, y después decidir bajarse para hacer otra cosa. Y no solo lo que estoy componiendo ahora es el show, porque la realidad de cómo lo planteo, y la dinámica del show, de la tocada, sino ser producto artístico, bajista de otros. Yo tenía ganas de tocar con otras personas, con otros músicos, más allá que los adores, o mis hermanos, sobre todo Miliano, que es madrino de Milena, está todo bien. Que le quiere colaborar, ¿no? Que sigue colaborando, está en Milberas, el tema que hacemos para Macé. Pero uno necesita los cambios para poder seguir creciendo, es parte de cualquier desarrollo humano, de cualquier persona, natural, que se da con la tapa, porque vos pensá que yo ahora que los conocí a los 11, 12 a los 12, perdón, y de los 13 ya estábamos tocando, y de ahí que pasaron los títulos de 15 años. El primer destete fue cuando me fui de fiesta casa de mi vieja, el segundo cuando fui de 12. Y ahora, bueno, ya estoy buscando el próximo. Bien, cuando se te ocurrió grabar este disco, ¿no? Merida, ¿no? ¿Desde dónde lo pensaste? Digamos, tiene una manera particular, ¿no? Está grabado de una manera particular con todos los músicos en vivo. Me parece que eso es una parte importante de lo que es el disco, ¿no? Digamos, esa conexión de la que vos hablás con respecto a la grabación. Pero ya de movida quisiste hacerlo así, lo que se ve así. Sí. Todos mis discos han sido una resultante, a pesar de las composiciones en sí mismas, que pueden ser atemporales o temporarias en el disco. Todas. Me ha sido una resultante de mi proceso de trabajo con el sonido de músicos. Como venía tocando mucho con Matías Rada, Matías Rada, mi historia de Están. Gustavo Rada me había invitado un disco que era Nucardelli. Por eso, Bob, se lo invité a grabar. Después me había pasado con Jaime en el disco anterior. Estaba trabajando en un estudio que se podía grabar más de 8 músicos al mismo tiempo. Lo utilicé. Fue todo como una casualidad. Yo creo que muchas cosas se dan por casualidad. No tenía que estar advierto para verlo. Entonces dije, ¿cuál es la manera más linda, más de verdad y más barata de grabar? Es mi grupo. Hasta de baratas. Es la mejor manera. Y entonces... Te grabas muchas horas de fútbol. Muchas horas de estudio. Y queda bien. Incluso te cortas. ¿Y cómo es así? De repente hay un error. Perdón, ¿eh? Sí. Por ejemplo, está la batería. Había dos guitarristas. Dos tecladistas y dos percusiones. Todos separados. Todos separados. Y más o menos... Estaban repetidos los guitarristas y los guitarristas. Que eran las capas que uno hace de la música. Realmente lo que escuchas tiene eso, aunque sea muy poquito, lo es que... Entonces uno de los guitarristas, uno de los guitarristas, uno de los improvisistas, improvisaba. Siempre hay una improvisación madura, ¿no? De una canción. Más o menos delineada, digamos. Más o menos delineada, digamos. Delineada de la canción. Y los otros hacíamos la estructura. Y eso hacías cuatro tomas. Y si estás con un nivel de músico bueno, como el que yo estaba contando en este disco. No tenés que editar mucho. Si hay un error, si hay un trato, bueno, parás y arrancás todo de nuevo. Pero hacías un promedio de cuatro tomas por tema. Y después entonces llevaba a otro estudio y se grababan las voces, los canes, las acústicas, algunos detalles o más frutillas de la torre. Pero se pasa. Si se grabas y se equivocas muchísimo. Pero suele pasar, ¿no? Sí, suele pasar. Y a veces el que se equivoca, se da cuenta que la toma está buenísima y dice a todos sigan, sigan, se pone cara así, retoma y después él pincha sus manos. Me decías que había determinados músicos, no en todas las tomas, que ellos tenían su momento para improvisar. Sí. ¿No? Es tu disco. ¿Cuánta libertad le diste a los músicos que participan para tocarlo? Toda la libertad. Lo que les contaba es que improvisaran, que me contaba de que iba la litra. Entonces ahí, si el músico no tiene, por ejemplo, el tema es más serio. O sea, no me hagas un chiste musical, sonoro. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, sí. Pero en el solo, porque estaba hablando de un tema serio, que no sé cuánto, no sé qué, pasó esto con mi amigo, que sucedió, en el mayor, que yo me quiero dar una canción. Entonces en el solo, si vos lo explicabas todo, el músico improvisa sintiéndole el mensaje de la canción. Está en el contexto de canción. Claro. Y de una manera como para la gente que no entiende nada y que me preguntan qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás buscando, yo estoy haciendo como una canción jazz. Por ejemplo, yo no hago jazz. Pero la parte de improvisación, que está bastante presente, es tanto en mi libro también, pero tiene conexión con lo que intentamos, o yo recalco, es un músico que tenga conexión con el mensaje de la letra. Entonces, como todos entendían eso, yo recalcaba, nosotros era como una moraleja. Se acomodaba un poco así, de la canción. Decías que esto lo grabaste después de cinco años. Sí. ¿Los temas los grabaste, los conduziste para este disco? ¿O ya lo tenías, o hubo cosas que...? No, sí, los temas no se cargaban para este disco. ¿Para esto? Lo tenía como, yo en un formato infantil, yo venía trabajando mucho. Porque yo me cambié en el libro de Poet entrojando muchísimo, había mucho trabajo en la hora de 15 horas, por diario no se estuve y todo, pero quería, ¿no? Había trabajo. Y entonces los temas los armé, y tenía como la armonía, el tiempo, de qué trataba la canción, de cómo terminaba el estribillo, pero todo como en la cabeza. Yo acabo por el año, estuve dos meses ahí, yendo y viniendo, pero quedaba en una casa, los tiré con esas pastillas en agua, se volvieron, desarrollé la energía. Yendo yendo. ¿Todo hasta en la producción tienen el hielo conductores? Sí, sí, fue hecho así. Igual tiene ideas que venía desarrollando hace tiempo, pero no fue de esos discos, por ejemplo, con mi primer disco auto, que fue hecho un tema, hace diez años o medio, o lo sé. Eso es claro, el primero siempre uno va a agarrar cuando... Sí, tiene que estar de contemporáneo a mí, a lo que pasa hoy en día, es como un espejo bastante real, de que soy yo y... ¿Y cuál es la diferencia que vos notaste con los discos en el interior? Es más maduro porque se consiguió el método, me encontré mil métodos. El que te refería a la grabación. El método de grabación, que por ejemplo, lo ideal sería poder armar un show, un teatro, ensayar un mes con todo, con todas las voces y grabar algo, y no tenías quita hacer algo, y te tenías que entrar al estudio, eso sería la idea que se puede hacer con los músicos y la gente que realmente la acompaña. Y ojalá lo pueda hacer. Entre el un show que sea grabación del disco. Es un poco perfecto para el disco que viene. Pero se puede decir que este disco, también conceptualmente, es el más maduro de todos. Ya te habla de lo que gustó, soy yo, porque los temas, todos mis discos son muy enclépticos, que es del penis, o sea que tiene una cantidad de estilos diferentes. Un poco de lo que llamamos mi parte rockera, mi parte funkera, yacera, de la popera, de, no sé, de otras cosas. Súper, que fue Chloe, que me encanta, no sé, me gustan muchas cosas. Y los discos representan y muestran un poco todo. El nuevo conductor soy yo. Tal cual, tal cual. Y es lo que estás viviendo, que decís ahora, ¿no? Después de tanto tiempo, y el querer volver a los escenarios, ¿no? El querer volver al comedor. Exactamente. ¿Quién es la gente que te acompaña en el disco? ¿Porque esto lo grabaste acá? No, yo lo grabé en Uruguay. ¿En Uruguay? Sí. Ah, lo diste todo, lo diste acá. Lo diste allá y acá. Ah. Por ser yo excelente. Allá, por ser Sarro Records y acá por Barca. Sí. Ya, Super Barca, eso soy yo que ya te conozco bastante. Y los uruguayos también, en general, las bandas, porque los desarrollos no te gustas. Porque yo soy Barbie y yo también. Los chicos tenían anche numa operas, pero en Amosoma eran los mismos. Y también desarrolló el proyecto de Jaime, una cantidad de artistas guirho, yo también. Y, ¿qué músicos, si lo grabaste en Uruguay, quiere decir que cuando tocas tienes que tocar con músicos argentinos? ¿Te lo has traído en Uruguay para hacerlo? No, tengo ganar una banda acá y ya tengo una banda, tengo mesa ratón hace tres meses que estuvo acá pero ya tengo bandas y no se si quieren donar una mesa ratón Este y... ¿Qué? No, esto no, esto no Buscamos otra Buscamos otra Y este está el programa, lo tenés lo sé Y tengo una banda allá que a veces se le viene el mundo para acá, si no podemos uno de acá Pero tuve un gran hallazgo, que bueno, fui acá en Casales, bajo unas media vacaciones Es un lugar que a veces voy, que está buenísimo, porque no tenés que ir a la playa, o sea, no hacés nada, quedé tranquilo El campito, casi de video Y este, de ahí, conocí un gran bajista que se llama Buzano Nuevo, que ya lo conocí de varias idas Y dijo, che, armamos unos temas así, atudo y tocamos Y él tiene una jam, o sea una banda, que tiene una jam integrante de jazz, por cual yo estoy haciendo una provincia Y... 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 está también Nico Catanio, que está acá, que toca muy bien, está Gonzalo Nuevo en el bajo en la acústica, que la cambiamos con él, y estuvo con sus casas en el teclado, escuchó Serra en la producción, y este... ¿Eres un músico que está tenés acá? Acá. ¿Y con quién grabaste yo? Y allá grabé con Martí Barbur, que era la batería, un gran mazo, que me gustaba yo, en varias bandas, en producciones artísticas, que era una banda, en mi caso, batería, siempre lo llamaba él. Después, Pedro Alemán y la guitarra, gustábamos de uno, los teclados, Nacho Labrada, Fede Blod, Héctor Boloní, y bueno, han depurado, y de invitados, están Chole de la Obra Coca, en Progarrada, al Mierda en serie de Producar, gente del Combo Boco, escuelitas de cantantes muy buenas, de cualquier Producar a otra, Alcuerda... Hay de todos los músicos bastante arrojos en el sentido de ti. ¿Cómo te sentiste cuando, digamos, puedo decir, bueno, cinco años, necesito esto? Bueno, cuando tenés lo que necesitas, cuando lograste tenerlo, ¿no? Después de decir, bueno, esto era lo que quería, la conexión, esta cosa en vivo, la gente, esta cosa de estar así, ¿no?, grabando y mano a mano mirando las caras, tan diferente a lo que, viste, se estaba acostumbrando a grabar, todo por línea, separado, tan sordo, tan frío, viste, la cosa tan sanguínea. ¿Cómo te sentís vos? Decís, bueno, y quiero cambiar mi vida, tengo mi hija, juega a Buenos Aires, que si bien acá, gente te conoce, ¿no? Es un camino igual. Son muchos cambios, grupos a la vez. Sí, soy una persona bastante camaleónica que va cambiando y... Y, digamos, evidentemente te gusta el desafío, digamos, el hecho de decir, bueno, voy y... Esto es como un reinvente permanente que creo que ahí está, un poco, la clave de... de... de la creatividad. Creo que fue la misma clase de... de Ken Jarrett, que es el arte, un DVD que se llama el arte de improvisación, que el tipo dice, ¿de dónde sale tu música? Sí, también te acordes, el tipo dice, la música no sale de estudiar, de empiezo de la portería o de tocar todo el instrumento, la música sale... de ir ahora al teatro, de que pase algo, viste, de salir. Y un poco, este... todas estas experiencias han servido a este método, pero todavía yo no me he hecho palazos. ¿No? Hace años creo que sigo, que sigo, pero creo que no es mi disco definitivo. Creo que yo estoy en un camino, yo termino el disco, lo miro y lo me gusta. Y decimos, yo lo quiero cambiar. Sí, o sea, cambiaría cosas. Ajá. Si, en este mes ya dijiste, no, mi próximo disco va... Me encantaría. Me encantaría, o sea... Evidentemente, nada, ya fuiste... Eso es mi deseo. Este, pero no... Es bueno, no estás poquito. Claro, sale bastante claro hacer eso. Pero bueno, estaría muy interesante. Pero yo creo que, a cerrar la pregunta, creo que estoy en un camino. Y creo que cada una de las cosas que yo he tenido la suerte de componer o participar en proyectos, desde donde voy a estar hasta ahora, las cosas que he producido, son todas cosas que me han ayudado a hacer lo que soy como es.